La Casa del Terror La Casa del Terror A mí me quisieron contratar para ser de calavera Ahí en la puerta Vivimos al parque Rodó para cambiar de escenario Entre otras cosas, cerca de Tres Fantasmas Pero tenía miedo de encontrar a mi suegra y nos alejamos un poco Pero creo que el nuevo viene con novedades En cuanto a actores No todo va a ser mecánico O sea que Atención a todas las suegras Hay posibilidades para ustedes Para conseguir un empleo ¿Pero tan cortita la vuelta de Tres Fantasmas? ¿Siempre fue 40 segundos? ¿Qué viste, ñati? ¿Qué viste? Hace años que no te daba al Tres Fantasmas Al Tres Fantasmas ¿Te tocan? Hoy toca cola Hay manos Pero papá, no hay una mano Es como una telita que te toca No, pero no sabes Algo así como 35 años que te toca la telita esa Hay las telarañas Te habrá más sacado Una pobreza No sabía si eran de verdad O de la mugre que había ahí adentro Si eran... Te toca primero el hombre Y después te acarician la cabeza La pasada ¡Me tocaste la cabeza! No nos fuiste ¡Fue esta voz! ¿Pero que no? Igual, no me importa No me da miedo ¿Qué te generó? Rilla ¿Ves cómo lo encontraron? Igual que cuando se fueron Sí, igualito Exactamente igual ¿Te da miedo? No Es el punto de los ojos cerrados Yo me tapé los... Me cerré los ojos porque daba miedo Y en el tren fantasma, por ejemplo Nunca anduvimos con los ojos abiertos No, en el tren me lo hice siempre con los ojos cerrados ¡Ah, me muero! Pero no te lo estoy hablando de un tipo ya de 30 y pico de años ¡No! ¿Por qué van a sacar el tren fantasma? Van a jubilar al tren fantasma ¿Podés creer? ¿Podés creer? Ya no tenemos trabajo, Fito Ya te quedo sin la boca La verdad que yo tengo que confesar Es que a mí me sigue asustando Porque no sé, nada Como el tema de las luces Y de los movimientos Bueno, siempre hay algo que a uno lo sorprende Entonces se asusta Está espectacular Me encantó Y no asustó nada ¿Me asustaste un poquito? No, no me asusté nada Me gusta la cosa de terror Yo pensé que esa historia Que los fantasmas de la infancia se habían acabado Y ahora Marcio viene con todo eso de nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?